Empezó con una aspiradora en casa, a mí siempre me ha gustado tener los coches limpios, y un día decidí limpiar mis coches y a la gente le gustaba, oye, pues límpiame mi coche. Y empecé a un amigo, a otro, y haciéndolo por hobby, y mira dónde hemos llegado. Notaba yo que a mí esto me gustaba, y cuando limpia un coche, y claro, el no tener la posibilidad, el no tener los recursos ni el dinero para tener un local y tener lo que tengo ahora, me era imposible, y tenía que aprovechar, y con mucho sufrimiento, pero lo he conseguido. La historia de Pimporro es conmovedora por lo que ha sufrido el muchacho, limpiando coches de la puerta a su casa, y a dónde está llegando, poco a poco, él solito. Elijo venir aquí por el jabón que tiene, que arranca toda la suciedad, toda la grasa, y que da el trastor sin frotar como nuevo. El principal problema que tiene el agricultor hoy en día es el jabón que quema la pintura, y entonces hay que utilizar un buen jabón que quite la materia orgánica, la materia orgánica es el polvo, la grasa y la suciedad. Es el que vendo por toda España, y a millones de agricultores, y bueno, y seguidores de las redes sociales. Me vine con una mano alante y detrás del pueblo que me crió, a un pueblo desconocido en plena pandemia, donde nadie me conocía en este pueblo, más que mis dos o tres amigos, que son los que me echaron una mano, que a ellos les doy muchas veces las gracias, estoy súper agradecido, y ellos son los que me dieron el impulso y me dieron, vente, lucha por tus sueños, si crees en algo, y eso es lo que he hecho. Como dice mi lema, calidad y servicio, otro cliente satisfecho.